La respiración celular es el proceso mediante el cual las células de un ser vivo producen energía a partir de los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Se trata de una reacción química compleja que requiere varias enzimas para su correcto funcionamiento. Durante la respiración celular, las células utilizan el oxígeno presente en el aire para oxidar los nutrientes y convertirlos en energía. El dióxido de carbono que se produce como resultado del proceso es expulsado. El proceso comienza en la membrana celular y se lleva a cabo en las mitocondrias, que son orgánulos celulares responsables de la producción de energía. Se pueden identificar cuatro etapas principales de este proceso, la glucosis, la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, donde se genera la fosforilación oxidativa. Tanto el ciclo de Krebs como la fosforilación requieren de la presencia del oxígeno. Por su parte, la glucosis puede ocurrir sin este elemento, es decir, en condiciones anaeróbicas, que se caracterizan por la ausencia temporal o total de oxígeno. Diferencias entre respiración celular y fotosíntesis. La respiración celular ocurre en las células animales y células vegetales, mientras que la fotosíntesis solo ocurre en las células vegetales. La respiración celular se utiliza para obtener energía de los alimentos, mientras que la fotosíntesis se utiliza para crear alimento a partir de la luz solar. La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas, algas y ciertas bacterias obtienen su energía necesaria para vivir. Consiste en la absorción de luz solar, dióxido de carbono y agua, para luego convertirlos en azúcares que las plantas utilizan como energía. Como su producto del proceso de fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno. La respiración celular es el proceso metabólico que permite a las células obtener energía de los alimentos. Implica la utilización de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono como subproducto. Como puedes observar, estos dos procesos están relacionados. La fotosíntesis produce el oxígeno necesario para la respiración celular y el dióxido de carbono producido en la respiración celular es utilizado en la fotosíntesis. ¿Y qué es la respiración pulmonar? Con la respiración pulmonar, nuestro cuerpo obtiene oxígeno necesario para vivir y elimina el dióxido de carbono sobrante. Comienza cuando el aire entra a los pulmones a través de la nariz o la boca y luego pasa a los bioncos y los alveolos, que son las partes más pequeñas de los pulmones. Allí, el oxígeno es absorbido por la sangre y llevado a todas las células del cuerpo, donde se utiliza para producir energía. Como subproducto de la respiración pulmonar, el dióxido de carbono es liberado por las células y transportado por la sangre hacia los pulmones, donde es eliminado del cuerpo al momento de exhalar. Con la respiración pulmonar, se proporciona el oxígeno necesario para que la respiración celular produzca energía. Y ahora que has aprendido sobre estos conceptos importantes, sigamos con la respiración celular. ¿Dónde ocurre la respiración celular? El proceso de la respiración celular ocurre en el interior del citoplasma, la parte de la célula que rodea al núcleo. La energía que se encuentra en los sustratos, como la glucosa, los hidratos de carbono o los ácidos grasos, se va librando poco a poco. En el caso de la glucosis, se trata de un proceso metabólico que ocurre dentro del citoplasma. El ciclo de Krebs sucede en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa tiene lugar en la membrana mitocondrial interna. Funciones de la respiración celular La respiración celular sirve para producir energía a partir de moléculas como los carbohidratos, las proteínas o las grasas, que se convierten en moléculas ATP después de que el proceso de respiración tiene lugar. Las moléculas ATP están compuestas de trifosfato de adenosina. Sin este proceso, la vida no podría prosperar porque el resultado que se obtiene de él permite a las células cumplir con todas las funciones que deben desempeñar. Proceso. Etapas de la respiración celular. En la respiración celular hay cuatro etapas. Glucosis, oxidación del piruvato, ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. 1. Glucosis. Durante la glucosis se oxida la glucosa para obtener piruvato y energía. Esta ruta catabólica tiene lugar en las células eucariotas y procariotas, ocurriendo en el hialoplasma celular, una solución líquida que se encuentra dentro de cada célula. En el caso de las células vegetales ocurre en el estroma. Para que la glucosa y su seda hay un total de 10 reacciones químicas en el organismo, que se pueden dividir en fases, fase preparatoria y fase de obtención de energía. 2. Oxidación del piruvato. La oxidación del piruvato continúa cuando finaliza la glucosis, resaltando por su corta duración, en comparación con el resto de las etapas. Al terminar la etapa de glucosis, se mantienen dos moléculas de piruvato, un ácido que es fundamental en diferentes procesos químicos. Esta etapa ocurre en la matriz mitocondrial, cuando se trata de células eucariotas. Así que el piruvato se mueve desde el citoplasma hasta la matriz. En esta reacción se elimina el grupo de carboxilo del piruvato y se libera dióxido de carbono. 3. Ciclo del ácido cítrico. La tercera etapa es el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, una vía metabólica que transforma los carbohidratos, las grasas y los aminoácidos. Durante el proceso, suceden distintas reacciones de manera secuencial, que tienen como objetivo oxidar carbohidratos, lípidos o grasas y proteínas. Inicia con la reacción en la porción acetilo del acetil, COA o coenzima A, que es una molécula formada a partir de que acepta un grupo acetil. Esta molécula reacciona con el ácido dicarboxílico, generando una reacción catabólica. 4. Fosforilación oxidativa. Finalmente, la fosforilación oxidativa es una etapa que se caracteriza por una cadena de transporte de electrones y por la quimiosmosis. La cadena de transporte de electrones inicia en la mitocondria, con las proteínas y moléculas. En este proceso, los electrones van pasando de un miembro a otro de la cadena. En la quimiosmosis se forma ATP, con la energía que se libera en las reacciones anteriores y se capta para poder generar esta energía. En la fosforilación se cumplen cuatro pasos, entrega de electrones, transferencia de electrones y bombeo de protones, separación de oxígeno para formar agua y síntesis de ATP o trifosfato de adenosina. Tipos de respiración celular. En la respiración celular hay dos tipos, la respiración aeróbica y la anaeróbica. En el primer tipo interviene el oxígeno en el proceso, mientras que en el segundo no. Respiración aeróbica. La respiración aeróbica requiere de la presencia de oxígeno para su proceso y comenzó a evolucionar desde que el oxígeno está disponible en la atmósfera del planeta. Con este tipo de respiración, los organismos descomponen la glucosa hasta transformarla en dióxido de carbono. Respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica ocurre en la ausencia de oxígeno, permitiendo a diferentes organismos sobrevivir en ambientes donde hay una baja cantidad de oxígeno disponible o incluso en la ausencia total de este elemento. Con este tipo de respiración, es posible producir ATP de forma muy rápida, lo que se traduce en una manera sumamente eficiente de conseguir energía. Por otro lado, la desventaja es que la producción de ATP es menor, a comparación de los procesos aeróbicos. Test sobre respiración celular. Pongamos ahora a prueba lo que has aprendido. 1. ¿Qué es la respiración celular? La respiración celular es el proceso mediante el cual las células obtienen energía a partir de los alimentos. 2. ¿Qué se necesita para que ocurra la respiración celular? Para que ocurra la respiración celular, se necesita oxígeno y una molécula orgánica, como la glucosa. 3. ¿Cuáles son los dos tipos de respiración celular? Los dos tipos de respiración celular son la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. 4. ¿Cuál es la diferencia entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica? La respiración aeróbica requiere oxígeno, mientras que la respiración anaeróbica no requiere oxígeno. 5. ¿Qué productos obtienen de la respiración celular? De la respiración celular se obtienen dióxido de carbono y agua como productos finales y energía en forma de ATP, adenosina trifosfato. Visita este video con los tipos de células para seguir aprendiendo. Si te ha gustado y has aprendido dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!